¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana, este es mi canal Mari Reacts En el cual básicamente vamos a reaccionar a cosas Y literalmente hoy, bueno no hoy porque se estrenó fue ayer Pero ayer estaba muerta con el concierto de Taylor en México O sea no fui pero lo vi todo Y estaba como que ya lo demás que salgo en la noche lo veo otro día Y es el día siguiente entonces Literalmente nuestras pop girlies nos dieron mucho contenido Literalmente está el single de Selena, está el de Miley Y está el aniversario, el décimo aniversario de George Truly De Ariana Grande Van a ser videos diferentes Primero voy a reaccionar a Selena El cual lo tengo acá Voy a reaccionar al music video Y obviamente a la canción De Selena no he visto creo que nada Creo que vi como un poquito de lo que cantó O sea literalmente ella dice que Y lo corté Porque dije no, lo tengo que reaccionar Entonces lo voy a reaccionar La verdad es Selena no soy tan fan O sea no soy stan Me escuché todo el álbum de Rare Rare, sí Me gustó mucho, siento que es como mi vibe Y cuál más, obviamente casi todas las que sacó Mientras ella estaba en Disney Porque yo era súper fan de Alex O sea Los Hechiceros de Vuelve el Place Algo en mi top 5 de TV De mi infancia literal Así que Single Zoom La verdad no tiene O sea No sé por qué coño Llamó el single single Pero creo que fue muy icónico De parte de Miley y Selena Sacar un single el mismo día Y también poner ese Como Videoclip Cuando ella estaba Cuando Miley estaba en Hannah Montana Y Selena Bueno no estaba interpretando a Alex Pero era como Eran como archienemigas Y era Es muy divertido La verdad Así que Muchas gracias Miley Selena Las amo Mi infancia Se ve muy bonita Se ve muy bonita Chama Es que literalmente Esta época de Selena Ha sido muy icónica Porque creo que Ella todavía sigue siendo La La que más follower Tiene de De las mujeres Y bueno En toda su época Desde Desde el punto en que Ella se hizo como La más seguida Ella ha subido fotos Que yo estoy como Selena Adiós Ese top Lo necesito I'm sorry I can't Don't hate me ¿What? Ah no 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 le rompió el play Pensé que le había roto el play Selena Me encanta el coat Siento que conozco A la A la chica negrita En algún lado Pero no sé No sé También Tú Sés SINGLE Tú Sés SINGLE Tú Haz lo que tú Quieras Se ve tan bien Bueno No Ah no no Se llama Peor Me gustó O sea Siento que La canción Está como Muy O sea Literalmente Todo lo que Representa Un single Pegadiza Poppy Y Sí Más que todo Repetitiva O sea Porque Es el primer Single La verdad El primer Single Casi Casi Nunca Me gusta De cualquier Artista No sé Por qué Pero Es así No lo sé Pero O sea O sea Me gustó Pero no creo Que lo escucharía Tantas veces Y siento que ¿Cómo le explico? Como que estaba como muy La música estaba como muy En el mismo Sentido En el mismo Posición No sé Como que no pasó Como un movimiento Tipo No sé No lo sé Me gustó Pero no me gustó Tanto Como para mi Mi gusto No me gustó Tanto I'll be single Soon I'll be single Soon Sí Eso es lo único Eso es lo único Que se te queda En la mente La verdad Ella Luzi Conic Me encanta Los colores Es como Moradito Azulito Azulito Y sí La otra vez Vi Vi en Twitter Que no sé Si sea verdad Pero supuestamente Ella había dicho De que Ella como que Se siente más Atraída a ser actriz Y no tanto Como hacer música Y La verdad O sea No me he visto La serie Esa que ella Hace con los viejitos Que es como Un hotel Donde pasa un asesinato O algo así Pero me la quiero ver Me la quiero ver Y siento que O sea Casi toda La mayoría De las De las Películas que he visto De Selena Son muy buenas Y me gustan Literalmente Me encanta Ese Donde Es joven Y está Con la tipa Que hace De Blair En Gossip Girl Y Como que Tiene una hermana Gemela Que es princesa Y como que La confunde No sé Como se llama La película Pero me encanta La otra vez La vi Como hace Cuatro meses Y Bueno Como que Mi memoria Estaba muy Hidrada Pero cuando La volví a ver Buenísima Y obviamente Me encanta Todo lo que Ha hecho En Disney Bueno Pero no sé O sea A mí me gusta Por ejemplo Ver Me gustó Muchísima Y me han gustado Varios singles El de Selena O sea Sí Pero este Más o menos ¿Qué opinan Ustedes? Me gusta Como El calorecito Tipo You do What you want To do Selena Ya Este es el final Del video Súper corto Pero sí Solo es como Reaccionando A una sola Cancioncita Bye Bye